Muy buenos días, amables de la radio escucha, de Batero TV. Hoy se inicia en Santo Domingo un diálogo nacional con las principales figuras del ámbito político, económico, social y sindical, también religioso, para tratar de consensuar puntos importantes para el desarrollo de la nación dominicana. Casi todos los partidos han dicho presentes, menos sus líderes principales. El proceso de diálogo es bueno, porque se pueden analizar la propuesta y la contrapropuesta que presenta el gobierno y la sociedad civil. Pero este diálogo debe ser sincero, transparente, para que las soluciones que se busquen sean en favor de la nación. Hay que esperar el desarrollo del mismo, ver cuáles propuestas lleva el gobierno para la reforma que pretende realizar. De antemano, la gente ha valorado como positivo el diálogo o la iniciativa de diálogo. Y otros ven con recelo que se trate de escolar temas que no pueden estar en la mesa del diálogo. Ya la gente, hay muchos que han planteado la unificación de las elecciones. Otros plantean la modificación de la constitución. El presidente ha dicho claro que la constitución no puede abarcar modificaciones relacionadas a la elección del presidente. Todos estos temas deben ser consensuados para ver de qué forma se saca lo mejor para juntos diseñar la nación que queremos o la República Dominicana que queremos. Al tema importante que debe dársele participación, principalmente a la ama de casa organizado, para que presente su propuesta, porque lamentablemente en la República Dominicana se está viviendo un problema o una crisis en los altos costos de los alimentos que pueden tener como consecuencia la amenazar la paz social. Porque cuando una gente no tiene trabajo, no encuentra que comer, se pone de una forma violenta. Y esto debemos revisarlo porque necesitamos estar en paz. En este momento de azote mundial, hay que buscarle solución dialogada a los problemas de la nación. Es por eso que nosotros siempre hemos defendido que los temas de nación siempre tienen que estar en el debate nacional. ¿Qué se puede hacer con la seguridad ciudadana? ¿Qué se puede hacer con el problema de la luz? ¿Qué se puede hacer con el problema del agua, donde el 85% no la está recibiendo? Necesitamos que el agua sea declarada como un derecho humano. Nadie puede vivir sin agua. Las privatizaciones no pueden llegar al sector agua, porque este es un sector estratégico para la vida nacional. ¿Qué vamos a hacer con los altos costos de la vida? ¿Qué se va a hacer con el problema de la justicia? Todos los temas tienen que ser abordados y buscarse la solución. Lo que no puede haber, negociaciones secretas para parar los procesos que se están llevando contra el funcionario. No se puede hacer con los altos costos que se están llevando contra el funcionario. No se puede hacer acuerdos de apocentro para beneficiar personas. Todo debe ser en beneficio de la nación. Y es por eso que el pueblo debe estar observando el diálogo, observando el comportamiento de los dirigentes para que no vayan a meter temas que no benefician en nada a la nación dominicana. Pero como iniciativa está bien, habrá que ver el desarrollo del mismo, porque siempre de los diálogos se buscan soluciones. Pero debe enfocarse a los temas de la nación. La nación necesita curar algunos puntos que están afectando el desenvolvimiento de la nación misma. Tema que necesita la gente escuchar para el desarrollo de la nación. Los temas políticos se pueden analizar, pero tener cuidado en querer hacer de este proceso un negocio personal. Debe enfocarse en los problemas que afectan a la nación, no a personas particulares. Todo el que hizo su problema, que asuma sus consecuencias. Pero la nación debe buscársele salida, debe buscársele soluciones que beneficie a la mayoría. Porque si usted tiene seguridad, puede salir a trabajar. Si tiene buena educación, puede conseguir un trabajo. Si hay luz, la gente puede desarrollar su negocio. Si hay un transporte digno, la gente puede ir al trabajo. Hay cosas que hay que arreglarlas. Y estamos en condición de ayudar y colaborar para que este diálogo sea fructífero. Para que este diálogo beneficie a la nación dominicana. Siempre ya experiencia maravillosa de otro diálogo nacional que se ha logrado consensual, importante tema que han salido la nación beneficiosa. Esperamos ver qué va a pasar con el diálogo. Manténgase observado que el país necesita de sus ojos para que vea el comportamiento de los políticos dominicanos.